Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Facu de Síntesis Educativa y en esta ocasión vengo a contarles por qué he estado un poco ausente del canal, porque como verán hace varias semanas que no he estado subiendo videos, los últimos videos los ha subido mi hermano Martín, que si no los has visto te invito a que lo vayas a ver acá, dejo las tarjetitas. Y bueno, esto es porque he estado enfermo, ya que he estado con COVID. El 9 de agosto me hice un hisopado porque me sentía muy mal, estuve días previos sintiéndome muy mal y dio la casualidad que justo fue el día domingo cuando me sentí con más síntomas y no había ningún lugar para hisoparse. Así que tuve que esperar hasta el día lunes, me hisopé y efectivamente me dio positivo, tenía coronavirus y por lo tanto tuve que estar 10 días aislados en mi casa, en los cuales no la pasé bien. La verdad no le deseo a nadie que padezca esto. Si bien no estuve en un cuadro grave para terminar en el hospital o en alguna clínica, pero tampoco es que la pasé de maravilla. En mi caso no me pasó de perder el gusto y el olfato, sino que tuve mucho dolor muscular, muchísimo, o sea, estaba tirado en mi cama, no podía hacer otra cosa, con fiebre y me la pasaba durmiendo. Para que pasen más las horas y porque no tenía energía prácticamente, así que me la pasaba durmiendo y tomando la medicación que aconseja el Ministerio de Salud al respecto. Y estos fueron los primeros días donde tenía altos y bajos, por ahí me despertaba muy bien. Al día siguiente digo, bueno, estoy mejorando y después en la tarde, chao, pum, para abajo. Entonces, por esa razón no he podido hacer ningún tipo de video, nada, porque no tenía energía, no tenía motivación. Inclusive no he estado cursando en la facultad donde las clases son virtuales. Pero bueno, hoy en día ya estoy de alta, estuve 10 días, como digo, aislado, en los cuales a partir del octavo ya me empecé a sentir mucho mejor. Eso sí, yo creo que esto te juega muchísimo la cabeza, un tema de nervios, de ansiedad, porque cuando empezás a sentir que respirás medio raro. Por ejemplo, en mi caso yo sentía que como si estuviese afuera, respiraba el aire muy helado, como que había un cambio de temperatura, que respiraba el aire y lo sentía como si estuviese afuera, o sea, muy frío lo sentía en la nariz. Y te empieza a jugar ahí la cabeza, bueno, por todas las noticias que uno ve en la televisión, por los casos que uno conoce de familiares o gente cercana que ha fallecido, sin importar la edad, entonces como que uno se empieza a hacer la cabeza. Yo por suerte, en mi caso, nos prestaron el aparatito para medir el oxígeno en sangre, por infrarrojo. No me acuerdo el nombre del aparatito, lo dejo acá en el video si es posible. Bueno, el que se conecta en el dedo y tenía los valores normales. Una vez que yo vi que tenía los valores normales, ahí bajé un poco los decibeles, me calmé, porque había días que la verdad uno pensaba cualquier cosa. Por ejemplo, estaba, me miraba los dedos y tenía como un poquito, un poquito, pero, morada las uñas de los dedos, pero había un cambio. Y ahí uno busca en internet, en la tecnología, pum, falta de oxígeno, falta de esto, uy, imposible no hacerse la cabeza. Así que una vez que me medí el oxígeno en sangre, me quedé mucho más calmado, dejé que pasaran los días y, bueno, me mejoré, me mejoré, gracias a Dios. Empecé a retomar mi vida diaria, fui al trabajo, eso sí, me agito muchísimo ahora. O sea, mínimo esfuerzo físico, me agito. Tiene que ver para mí con el coronavirus, pero también tiene que ver con una inactividad que estás 10 días parado, acostado en mi caso, que te pasa factura. Una cosa es cuando uno se enferma, está 2, 3 días en reposo, pero 10 días sin hacer nada. Y bueno, ahora de a poquito intento ir haciendo más actividad. Todavía no he vuelto a hacer ningún tipo de deporte, de impacto ni nada, porque quiero ir de a poco, porque como les digo, o sea, camino dos cuadras y me siento medio agitado, tengo que caminar bien lento, ya no camino a mi ritmo. Pero bueno, cada día me siento mejor y es por eso que hoy vuelvo al canal. Vamos a empezar a hacer más videos. Agradecer a Martín, que se puso el canal al hombro y subió videos, porque si no, no había ningún video este mes de agosto. Así que agradecerle. Así que los invito a vayan a ver su video, si no lo vieron, de las ventajas y desventajas de Bigtop, de este exchange de Latinoamérica, de criptomonedas, o si no, el de Buenbit, acá del exchange nacional de Buenbit, las ventajas y desventajas para que puedan invertir su dinero y dolarizarse con criptomonedas. Bueno, y otros videos que también subió, también subió una noticia del dólar, también el video del Banco San Juan, para todos los compatriotas sanjuaninos, que les interese saber cómo funciona el nuevo Home Bank y el Banco San Juan, que tiene muchos problemas, como siempre. Pero les dejamos acá el video. Y bueno, quería comunicarles que estamos de vuelta, estamos más motivados que nunca. Como pueden ver, hemos comprado un par de cositas para mejorar los videos, para mejorar la calidad, porque bueno, queremos ponerle todas las ganas a la comunidad para seguir creciendo de a poquito. Así que gracias por ver este video. Si te ha gustado, yo te invito a que te suscribas, si sos nuevo, que actives la campanita, que es totalmente gratis. Y de esta manera vamos creciendo de a poquito. Ya somos 2.100 y pico de personas. Cada vez somos un poquito más. Así que bueno, agradecidos con todos ustedes. Así que esto ha sido todo, y será hasta un próximo video, mis amigos. Adiós.